No de forma tan contundente, se ha hablado de la gobernabilidad y estamos viviendo en este momento un problema muy serio, una crisis, una persecución hacia opositores políticos en Nicaragua. Este tema se abordó dentro del marco de la cumbre de SICA España y también dentro de la cumbre, dentro del marco del SICA, la presidencia pro-témpore que Costa Rica en pocos días va a dejar a final de mes y Guatemala va a subir, se piensa realizar sanciones similares a las que hizo la OEA o la que anunció el secretario Almagro de suspender a Nicaragua en este caso del SICA. Gracias. Y tal vez, si el presidente Maragos nos provisa el monto que se podría invertir en esa ayuda de migración hacia los nicaragüenses. Gracias, Armando. Si gusta, iniciamos con comentarios sobre la primera pregunta y ahí podemos seguir agregando. En relación con el monto, yo le pediría a mi equipo que te lo pueda precisar porque no es algo que tengo necesariamente en este momento para que te puedan hacer llegar cuál es el monto específico. Yo podría también prever que esos anuncios aún son recientes como para hacer un delineamiento tan claro, pero mi equipo podrá hacerte llegar eso y hacérselos llegar a todos. En el tema particular Costa Rica, yo particularmente hice unas manifestaciones ayer sobre mis consideraciones en el caso particular de Nicaragua. Sobre las temáticas que hemos abordado son las que compartí inicialmente, particularmente porque tenemos una agenda en la Cumbre Centroamérica, en la Cumbre SICA-España, y la hemos circunscrito en ese ámbito. Habiendo dicho eso, los cancilleres de nuestros países sí tienen en la agenda abordar esa temática y del lado de Costa Rica, particularmente en nuestra posición, ha sido, y lo manifesté ayer, fue conversar con el secretario Almagro sobre la situación para que se adopten desde la parte diplomática y en el foro que en este caso corresponde, la OEA, la discusión sobre esa temática. Y sí, para nosotros, para mí particularmente, es una situación como la califique ayer y además es preocupante. Señor Presidente Imatey. Nosotros, bueno, en primer lugar tenemos que esperar a ser convocados al Consejo Permanente de la OEA para ver si se alcanzan los 24 votos, porque si no hay el número mágico de 24, no se le podría aplicar la expulsión a Nicaragua. Pero al final de cuentas, no es expulsando a Nicaragua del sistema de la OEA como se van a resolver los problemas internos de Nicaragua. Yo creo que hay que hacerle un llamado al gobierno actual a que permita la participación libre y soberana de todos los nicaragüenses desde el aspirar a un puesto hasta la hora de ir a votar. Creería yo, y ahí es en donde veríamos, y los cancilleres van a trabajar fuertemente en esto, en asegurarnos que la observación internacional, luego de la liberación de los que han sido detenidos, pueda traducirse en una participación y un evento en noviembre que se lleve a cabo con todas las normas mínimas de un proceso democrático real. Si no hay esas normas mínimas, si lo que hay es una persecución a la oposición, yo creería que, no me gusta juzgar a otros países, porque no me gusta ser juzgado, pero yo creería que estarían cometiendo un gravísimo error. Hoy nosotros necesitamos en Centroamérica fortalecer las instituciones y ese fortalecimiento institucional tiene que venir desde nosotros que estamos más al norte hasta Panamá que está más al sur y todos tenemos que trabajar en el sentido de fortalecer las instituciones, fortalecer la democracia para que podamos tener buenos resultados y que esos resultados se traduzcan en mejores condiciones de vida para los habitantes de este ismo centroamericano. Así que de nuestra parte, la recomendación al gobierno de Nicaragua es que cese la persecución, liberen a las personas que han sido detenidas por delitos que de verdad, después de haber oído declaraciones de por qué delitos están, realmente pareciera que no tienen sustento y lo único que están haciendo es socavando la institucionalidad, no sólo de Nicaragua, sino que nos van a ayudar a socavar la institucionalidad de todo el ismo, porque los resultados de esto podrían convertirse en una emigración muy grande que los primeros que se miran afectados es Costa Rica, porque es el país más próximo, hubo Honduras y eso trae otras consecuencias en lo cual los países no estamos preparados para recibir a cientos de miles de personas huyendo de un régimen como el que se pretende instalar. Yo sugiero y recomiendo al gobierno de Nicaragua que eche marcha atrás y que libere a los presos políticos para que podamos consolidar todos los países de Centroamérica nuestra democracia.